Santos arremetió contra Petro tras rompimiento de relaciones con Israel y advirtió de consecuencias negativas. El expresidente a través de sus redes cuestionó que la postura del actual mandatario sea la de escorrer a una nación con la que Colombia mantiene relaciones casi desde su fundación y recordó que fue su gobierno el que reconoció a Palestina como Estado. Un duro pronunciamiento de redes sociales protagonizó una jornada del jueves 2 de mayo de 2024 el expresidente de la República Juan Manuel Santos, que se refirió a la determinación del hoy mandatario Gustavo Petro de romper las relaciones de un gobierno de Colombia con el Estado de Israel. Una determinación que, según explicó el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, venía estudiándose desde hace ocho meses. Santos en su perfil de X se refirió al anuncio del jefe de Estado que se produjo durante la marcha del primero de mayo, en la que en medio de un prolongado discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá indicó que la decisión de cortar el canal diplomático estaba tomada, pese a que, como lo indicó el canciller Murillo, continuarán los servicios consulares en ese país, que es clave para la geopolítica mundial. Aquí, adelante de ustedes, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, informó Petro a los asistentes a la movilización, con lo que procedió en una determinación que había avisado desde octubre de 2023, cuando combinó al Estado Israel a dejar su incursor armada contra Palestina, que se dio respuesta al ataque terrorista de Hamas. ¿Qué dijo Juan Manuel Santos de Petro? Santos, que durante las últimas semanas se ha caracterizado por lanzar duros dardos contra la gestión del primer mandatario, sobre todo en materia de paz, cuestionó la decisión de Petro y, con un duro mensaje, dejó claro que es un error en la política exterior de Colombia romper su vínculo con un país que, además de los lazos de hermandad que los une, también es uno de sus proveedores y socios comerciales. En nuestro gobierno reconocimos al Estado palestino porque Colombia siempre dependió de la solución de los dos estados. Ese sigue siendo, y hoy más que nunca, el único camino para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz, expresó Santos en su publicación, en la que enfatizó en la estrategia que llevó a cabo su administración para mantener una relación diplomática con ambos pueblos. Fue entonces cuando acto seguido cuando advirtió de las duras consecuencias que tendría para el país el rompimiento de las relaciones entre los dos países. Además de que lo calificó de una decisión extremista en relación con un conflicto, en el que la misión de Colombia es que se propenda por su solución pacífica, y no por posturas radicales que, entre otras, afectan sus intereses económicos y políticos. Romper relaciones con Israel para nada contribuye a esa solución y tiene consecuencias negativas para los colombianos. Nuestra política exterior debe siempre vender la solución pacífica a los conflictos, afirmó el expresidente en su mensaje, con lo que le salió al paso al accionar del jefe de estado que, en medio del calor de la jornada que protagonizó en la capital de la república, soltó el impactante anuncio. A respecto, diferentes organizaciones judías en Colombia y Latinoamérica expresaron su descontento con el proceder del gobierno colombiano, así como lo hizo a través de una nota de protesta el estado de Israel que, el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamas, y este miércoles primero de mayo, cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petros decidió ponerse al lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes, señaló.